Tras un tiempo largo de ausencia vuelve un clásico timeline y lo hace un poco reformado, ahora viene en lata, igual que antes, pero redondas, aunque las cartas siguen siendo iguales, cartas mini, pero viene en una lata redonda y aparece en blister con tres variedades, inventos, eventos, que eran los dos clásicos, y uno que se llama clásico, que es un poco más genérico digamos. Supongo que irán apareciendo más, pero bueno, aquí tenemos esta reedición de timeline en una cajita redonda y más pequeña. El juego siempre sigue siendo igual y las cartas no son iguales, se han reestructurado un poco, como han cambiado un pelín la estética, pero son los mismos, al menos que yo recuerde, eventos e inventos que tenía del clásico, no sabría deciros. Si no sabéis jugar a timeline os explico rapidísimo porque es un juego que nunca falla y funciona en cualquier situación, simplemente se trata de ir haciendo una línea de tiempo. Tenemos un mazo de robo, cada jugador tiene cuatro cartas y ojo, no se les puede dar la vuelta, podemos ponerlas boca arriba en la mesa, que todo el mundo pueda leerlas, bueno, el jugador principalmente, los demás estarán un poco igual. Empezamos con una carta, por ejemplo esta, el jueves negro, que fue en 1929, una de aquí. En el turno el jugador tiene que colocar una de sus cartas en la línea de tiempo. Al principio es más fácil, la erupción del monte Fuji, por ejemplo, o el motín del bounty, o la primera incursión vikinga, o la revuelta de Espartaco, hay que situarlas. Bueno, voy a decir que la erupción del monte Fuji fue antes de 1929. Si creo que fue después, la coloco aquí. Vale, yo creo que fue antes. La pongo aquí y le doy la vuelta. Pues sí, 1707, perfecto. Le toca al siguiente jugador. Al siguiente, al siguiente, me vuelve a tocar a mí. Bueno, pues ahora tengo tres cartas solo y ahora hay que colocar el motín del bounty. Esto, ya aquí puedo dudar más si fue después de 1707, antes de 1929, si fue antes de 1707 o si fue después, que no creo, de 1929. Vale, yo creo que fue aquí, un poquito antes. Le doy la vuelta. Vale, y fijaos, en este caso he fallado. Cuando fallo, la coloco en el sitio correcto. Vale, es ahí, 1789. Y robo una carta del mazo de robo, de manera que vuelvo a tener tres como antes. Y así seguimos jugando. Vale, por ejemplo, me vuelve a tocar. Bueno, pues la revuelta de Espartaco tengo claro que fue anterior a 1707. Pues sí, el menos 73. Y así vamos jugando. ¿Cuándo se acaba la partida? Cuando un jugador se quede sin cartas. Se acaba la ronda y ya está. Si hay empate podéis jugar una muerte súbita o como queráis. Además, estos timelines se pueden mezclar. Y tenemos el de eventos, que es este que os he enseñado, que son eventos históricos. Tenemos el de inventos, que es cuando se inventó un determinado artilugio. Y como digo, el clásico son cosas más clásicas, un poco más genérico. Pero podéis mezclar todas las que queráis sin ningún problema. Las cartas vienen con colores, de manera que este es azul, el de inventos es verde y el clásico es amarillo, por si queréis separarlos. Y así tenéis una línea de tiempo más grande. Lógicamente, cuanto más avanza la partida, más difícil se va haciendo, porque más grande va siendo la línea de tiempo, más años hay marcados y más difícil es situar las cartas que tengamos. Una buena estrategia sería dejar algunas que sepamos fijo. Por ejemplo, la caída del muro de Berlín, que se fijó que es en 1989. Bueno, pues entonces, esa me la guardo para el final. Y así, si solo me queda esa, sé que en la última ronda no la voy a pifiar porque la pondré en el año exacto. Pues esto es este sencillo y más que efectivo, Tile Line. ¡Gracias!